Nuestra visita aérea al archipiélago nos lleva a la isla de la Gomera, la isla colombina. En ella, entre otras cosas, podremos disfrutar con la contemplación de su abrupta geografía, dominada por el verde intenso de su tierra y el hondo azul, ribeteado de blanco, de su mar. Los seis municipios en los que se divide marcarán nuestra ruta. San Sebastián de la Gomera, Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Valle Gran Rey y Alajeró. Acompañamos desde el aire el rápido viaje del moderno navío que se aproxima a la capital insular, San Sebastián de la Gomera. Su situación geográfica lo hace punto de casi obligado atraque para las naves con rumbo a América desde aquellas primeras de Cristóbal Colón. La tranquilidad con la que podemos pasear por la avenida marítima, por la Plaza de las Américas o la de la Constitución, contrasta con el sobresalto continuo en el que vivieron los antiguos habitantes de la capital insular ante la frecuente posibilidad de ataques piráticos. Era el tributo que tenía que pagar por su prosperidad, poderoso atractivo para saqueadores de todas las procedencias. Las calles de San Sebastián se llenan de bellos edificios, como la Casa de la Aguada. Con este agua se bautizó un continente, reza la leyenda del pozo, en pleno corazón de la villa. La iglesia de la Asunción constituye uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura gótica en Canarias. La Torre del Conde, fundación de Hernán Peraza el Viejo, en el siglo XV, es el monumento característico de la villa. Sus austeras paredes han sido testigos privilegiados de los sucesos más importantes de la historia insular. Desde el aire nuevamente nos dirigimos hacia el Parador de Turismo, hermosa construcción rodeada del refrescante verdor de una abundante vegetación. Nos elevamos otra vez y bordeando la costa nos dirigimos a Hermigua. El faro, figura familiar y tópica en las islas, se yergue sobre su base para, con sus guiños, alumbrar la senda en las negruras de la noche. El mar ataca a los acantilados y se deshace en blanca espuma. A nuestros pies, el Feraz Valle de Hermigua, la primitiva mulagua de los aborígenes, núcleo residencial y zona privilegiada del señorío. Un amplio sector del municipio se encuentra dentro del Parque Nacional de Garajonay, área que comprende la cabecera del Barranco del Cedro. Hermigua, guarda celosamente el valor del ayer, tras las paredes de la ciudad. En el valle, al fondo, siempre aflora el mar, flanqueado de fértiles peldaños que escalan los montes. Volamos ahora hacia Gulo, lugar que conoce su principal asentamiento en los años 20 del siglo XVII. Echamos pie a tierra para recorrer sus calles, pinas y sinuosas, empedradas, a las que se asoma la arquitectura popular con su impronta portuguesa. El templo que fundara Gaspar de Mesa ha sido sustituido por una nueva edificación. Volamos ahora hacia Valle Hermoso. Bordeamos como siempre la costa, que se nos presenta tremendamente recortada, cincelada por la bravura del mar. La carretera se adhiere a la montaña e impresionantes roques nos observan en nuestro discurrir. Llegamos a nuestro destino, Valle Hermoso, municipio constituido en 1812, cuyo nombre es suficientemente elocuente. Ya en tierra, contemplamos su templo parroquial, obra de principios de siglo, aunque iniciado tiempo atrás. La presa La Encantadora nos invita a una refrescante visión. Las palmeras se alzan en sus orillas, al pie del vigilante monte. Volamos hacia el mar para contemplar una de las obras más impresionantes de la naturaleza en Lagomera, los órganos. Son el mejor ejemplo en Canarias de Pitón Sálico, donde la erosión marina ha dejado al descubierto un espectacular conjunto de prismas, consecuencia de la particular disposición de los materiales volcánicos al enfriarse. Esta monumental obra se sumerge en lo profundo del mar, gozando el conjunto de un incalculable valor geomorfológico y paisajístico. Acompañados de su melodía visual, volamos ahora hacia Valle Gran Rey. Nos acercamos a la desembocadura del valle. Nuevamente verde y azul son los tonos dominantes del paisaje, en la origen Oroné, residencia del más poderoso de los reyes indígenas. Se dice que esta circunstancia dio origen a su nombre, Valle Gran Rey. Al alcanzar su independencia municipal, en 1812, la capital se fija en Arure, que dio nombre al término, denominación que perdura hasta casi inmediada la presente centuria. Vamos a visitar ahora la fortaleza de Chipude, en terrenos de Vallehermoso. Divisamos el futuro aeropuerto de Lagomera, en construcción. El impresionante cúmulo domo de la fortaleza, que une a sus valores geomorfológicos y botánicos, la existencia de un yacimiento aborigen, destaca en medio de un paraje de gran interés natural. El verdor sigue siendo nuestro fiel acompañante, cuando nos dirigimos a la tierra del pan, a la Jeroz. Su iglesia fundada, al parecer en los albores del siglo XVI, alcanzó el rango parroquial en 1675. Su bella portada nos despide, mientras seguimos una ruta marcada por la estoica esbeltez de los Roques, en dirección al Cedro, Agando, Lazarcita, Ojila. En el Cedro, descendemos para disfrutar con la contemplación de este rincón, que supone una de las masas de la urisilva más complejas e interesantes del archipiélago. A la diversidad florística y faunística se suma la impronta que supone la presencia del arroyo homónimo. La luz solar colma rápidamente los pequeños resquicios que deja la exuberante vegetación. Una ermita se alza, modesta, en la zona. Nos encontramos ahora en el Parque Nacional de Garajonay. Sobran las palabras ante tan bello espectáculo. El hierro nos invita al fondo. Hacia él nos dirigimos, conservando en nuestra retina el contrastado atractivo de la gomera.